Pues eso, ya sabemos lo que nos gusta, pues vamos a elegir destino. Yo creo que antes de elegir especie, a mí me parece que es muy interesante elegir qué destino, qué país, qué tipo de montaña, qué cordillera nos mola. O sea, al final hay países que tienen mucho más carácter que otros, o sea, Mongolia, pues un choque cultural con los nómadas, brutal, o sea, Nepal, pues yo tengo unas ganas de ir a Nepal locas, pero por la montaña, el Himalaya, pues es que es el Caracorum, hay cordillas que son súper especiales y hay culturas que son súper especiales y otras cacerías, pues que realmente igual el choque o el destino cultural va a ser un poco menos, ¿no? Luego estaría también el tema de animales, que también es cuestión de gustos. Tenemos al final, pues en montaña, como decía, tenemos los cápridos, o sea, las cabras, que son los Ibex, los Marcores, los Rebecos, los Tures, pues todo eso son la familia de las cabras. La familia de los carneros, pues eso, pues los carneros de América, de Asia, los Marco Polo, los Argalis, los Muflones, los Uriales, pues toda esa familia de carneros. Y luego otras especies que también viven en la montaña, como puede ser un ciervo de alta montaña, o un caribú de montaña, o el Niala de montaña en África, el Baalri, o sea, animales que viven en la montaña pero que no son de esas especies. Entonces, para gustos, colores, y al final es un poco lo que a cada uno le guste, ¿no? Sí que es verdad que al final el tema de los animales va muy ligado a tu presupuesto porque es cuestión de oferta y demanda y cuanto menos permisos hay al año y más americanos especialmente están interesados en cazarlo, pues los precios se disparan, ¿no? O sea, porque ya tienes un base, pues hay cacerías que el coste es muy elevado por la organización y luego hay cacerías que aparte del coste de la organización es muy elevado el coste de lo que es el permiso o la licencia, ¿no? ¿Cacerías de alto elevado de coste de la organización? Pues el Yukon, Canadá, pues tienes que coger un avión hasta Whitehorse, luego de Whitehorse una avioneta tal, luego un hidroavión, luego una avioneta más pequeña, pues al final hay una cantidad de logísticas, te tienen que llevar unos caballos allí, las tiendas de campaña, la comida, dos guías, pues el coste de organización no tiene nada que ver con una cacería del Pirineo que es un guía de caza y llegas en coche, ¿no? Y luego está el coste de las licencias que ya es cuestión de cuántas licencias hay, pues hay cacerías como los marcores, pues que licencias al año se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, pues es evidente que son carísimas y hay otras cacerías que en las densidades de animales hay muchísima oferta y los vamos a poder sacar muy apañados, ¿no? O sea, al final hay también trofeos que se valoran poco, como es el del Rebeco, al final el Rebeco pues no tiene nada, son dos cuernos y es un animal pequeño y que no lo pones en casa y no luce y en cambio lo comparas con un IBEX, pues claro, pues tiene más demanda por cómo luce el trofeo y ya si lo comparas con un Marco Polo, con un Marcor, todos esos trofeos, pues oye, pues tienen y tienen más valor esos trofeos tan grandes, ¿no? Y tener en la cabeza, que afecta mucho al presupuesto, que es una alternativa, es macho y hembra. O sea, al final, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Rebeco, joder, hay hembras que son espectaculares y el valor, el hecho de ser hembra es mucho más pequeño y la cacería es exactamente igual y la experiencia es exactamente igual, entonces tenerlo en cuenta. Por decir unos valores, yo creo que de lo más barato estarían los Rebecos, que al final pues son cacerías que van a andar por los... Dependen de millones de cosas, de la calidad del trofeo hay sitios que cobran por puntos, ¿no? Estamos hablando de 3.000 euros, una cosa así, luego ya te metes en todo lo que son IBEX y Tours, que son animales que no... Que no... Los americanos tampoco les apasiona. Estar hablando de una cacería de IBEX puede ir entre 5.000, 7.000, una cosa así, dependiendo que IBEX. Luego hay IBEX que son mucho más exclusivos, ¿no? Y luego ya te metes en todo lo que son carneros y ya te estás metiendo en 15, en 20 y hasta los marcores o los argalis del Altai de Mongolia que te estás metiendo en 100, 120 y demás, ¿no? Entonces para que tengáis una idea, pero eso, que no hay que centrarse solo en el animal sino en la experiencia. Entonces en el Pirineo una hembra o en el Cantábrico una hembra de Rebeco selectiva, la experiencia va a ser brutal. Un venado. Hay venados que se están vendiendo en el Pirineo muy bien o en Picos de Europa que es montaña y que vas a disfrutar muchísimo, ¿no? En la barrea. A mí es una de las cacerías que más me gusta. Una de las preguntas que hacía sobre este tema Cristian Murciano es la seguridad y timos en la alta montaña asiática. Y un tema que hay que tener en la cabeza es que chollos en este mundillo hay pocos, ¿no? Entonces lo barato muchas veces sale caro y cuando gastas un X dinero y la cacería es una mierda, se ha organizado mal, acabas amargado, cabreado con los guías, tienes que volver otra vez, pues al final las malas experiencias acaban saliendo carísimas. Entonces, organizarlo con una orgánica te va a dar seguridades, ciertas seguridades, porque hay orgánicas de todo tipo. Entonces es muy importante pedir referencias y hablar con clientes que hayan estado en sus sitios para poder asegurarte que la experiencia va a ser como tú te esperas. Porque hay veces que igual la orgánica hace todo fenomenal y lo organiza todo de bolas, pero realmente lo que tú esperabas de esa cacería o lo que tú querías, pues no era lo que buscabas. Porque igual, oye, te organizas una cacería, no sé, en Rumanía y la orgánica, pues oye, pues contratas una orgánica y la orgánica en la primera mañana con el coche te lleva a un sitio y te dice, mira, ahí tienes un Rebeco de 110. Tíralo, tíralo. Y tú que no, que joder, que yo he venido aquí, que quería subir, quería la experiencia, es muy pronta cacería. Y te empieza el guía, tíralo, que es muy típico, tíralo, tíralo, que sí, que es buenísimo. Pum, lo tiras y dices, joder, y me he venido hasta aquí y en una mañana acabo de matar al Rebeco, que además me la sudaba porque casi prácticamente lo he tirado desde el coche y tal. Pues igual no hemos sabido transmitir a la orgánica realmente lo que nos gusta o lo que queremos o lo que esperamos de la cacería. Pero la orgánica no significa que lo haya hecho mal. Igual ha tenido ahí un tío 10 días controlando ese Rebeco con la mejor buena fe, pero igual no es lo que tú buscabas en esa cacería. Entonces es muy importante que transmitamos las cosas a la orgánica y luego en Asia y en muchos, dar por hecho que muchas veces nos engañan porque organizar caza salvaje es complicado. Es complicado y pues yo que sé, hay mil cosas que pueden pasar desde permisos, desde no sé qué, problemas de logística, se rompe un coche, te tienen que cambiar, el tío se ha ido. Hay mil historias y hay que adaptarse. O sea, no sé, ahora mismo no caigo en cosas en concreto, pero a toda la gente que viaja al final antes o después te acaban pasando. Y respecto a las diferencias entre una orgánica buena, una mala, una experiencia de caza buena, todo depende de las garantías del éxito y del riesgo que queramos tomar. Pues oye, una cacería barata, al final de un mismo animal, tú ves un poco los precios. Pues si te vas súper barato, pues el riesgo de no cazar o el riesgo de que haya cosas así un poco, es grande. Pues oye, que tienes una forma física estupenda, que tiras con rifle fenomenal y tienes una gran habilidad tirando con el rifle. Pues oye, que tienes muchos días de caza, pues oye, me voy a arriesgar, en muchos días de caza me la juego, a ver si una oportunidad me funciona. Pues te puede pasar, puedes estar también en el otro lado contrario. Pues oye, un tío que solo tiene dos días de caza en el año, trabaja muchísimo por temas de curro, está todo el día trabajando y solo tiene dos días de vacaciones. Pues oye, pues quiere un poco más asegurar ese éxito y no le importa pagar un poco más por asegurar ese éxito. En el caso del arco, pues irá muy barato, es muy arriesgado porque al final el arco ya es difícil de por sí, si encima le añades que estás yendo a un sitio ya que las probabilidades son menores, pues ya te la estás jugando un poco. Y un ejemplo clarísimo, vemos ejemplos de esos clarísimos en España. O sea, tú por ejemplo, cazas en Gredos, en la reserva de Gredos y las probabilidades de éxito son muchísimo más altas que igual unos cotos un poco más castigados de Gredos o en el Cantábrico pasa lo mismo. En cotos de machos monteses, pues hay los cotos caros, pues hay unos machos monteses con unas calidades de trofeo brutales, que en cambio en otros cotos más baratos o que se les aprieta más o las genéticas no son tan buenas, pues igual tienes más densidad, pero eso, pero las probabilidades de éxito son menores. Y en la caza de montaña yo creo que hay que tener una cosa en la cabeza. Es una caza que el terreno es muy abierto y el terreno al ser abierto, pues tú ves los animales, ¿no? Entonces, mi experiencia muchas veces es que cuando llevas dos o tres días cazando en una cacería de montaña y no ves la caza, la cosa pinta mal. No promete nada, porque son terrenos que se ve la caza y normalmente el primer día intentan llevar al sitio bueno. Entonces te van a llevar al valle, que suelen estar los rebecos al valle. Entonces, cuando el primer día o el segundo empiezas y no ves caza, complicado. Y eso lo vais a notar rápido. Y hay otras cacerías, pues en Canadá, por ejemplo, que hay algunas zonas que no hacen pre-scouting, pues que el no ver bichos es algo que es lo normal. Al final hay que tener en cuenta que en Canadá, hay zonas en Canadá que al final las densidades de carneros son bajísimas. Y yo cuando estuve en territorios del noroeste, yo creo que el primer carnero tirable lo vimos el día 7 de la cacería. Entonces, pues depende, ¿no? Informarnos bien. Bien, yo chascos cazando me he llevado muchos. Pues el Bezoar, la primera cacería en Turquía, estuve 8 días de caza y ni siquiera abrí el arco. Pero fui por una segunda vez y tiré el último día uno que era muy malo. Pues al final estás 16 días de caza sin ninguna opción. Luego bolos, no sé qué, es que me he pegado muchos, me he pegado muchos bolos. Luego hay otras cacerías que te sorprenden. Yo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que fuimos con un outfitter porque teníamos un tiempo limitado. Pues Rebeco, joder, pues yo esperaba ver muchísimo Rebeco. Y la comparación de las densidades de Rebeco en Nueva Zelanda o en Turquía, comparado en el Cáucaso, lo comparas con las densidades que tenemos en el Pirineo y es que Pirineo es un paraíso. O sea, en Pirineo tú te vas a una buena reserva nacional, te coges un permiso, igual en un día ves 100 Rebecos. Y en cambio en Nueva Zelanda estás viendo 5, 6, en Turquía estás viendo 4, en el Cáucaso ves 3 y los ves. Entonces, o sea, hay unos destinos que la diferencia es brutal. Borja Aguilar me preguntaba, ¿no? ¿Con qué animal recomendarías iniciarte en la caza de montaña? Yo creo que siendo españoles hay que iniciarse en la montaña. O sea, al final también el macho montés es caza de montaña, pero yo personalmente creo que la belleza del Pirineo o del Cantábrico es inigualable. Y yo recomendaría empezar con un Rebeco, ya sea macho, hembra, un Sarrio, un Isar, da un poco igual en la parte española o en la francesa, o si no con un venado. Un ciervo de alta montaña del Pirineo o de Picos de Europa me parece una cacería de montaña para iniciarse brutales. Y una de las cosas que hay que tener en la cabeza es que tú igual, pues es cierto, o sea, es una cosa que es clara, es que la caza de montaña en general es cara, ¿no? Por la logística y por los permisos que hay. Pues igual no podemos permitirnoslo cazar en montaña, pero sí que podemos acompañar a gente. O sea, hay muchas veces que parece que si no pegas el tiro, pues como que nos da un poco igual, ¿no? Pero al final, si estás acompañando a un amigo tuyo, sobre todo, le grabas en vídeo, le sacas unas fotos o vas a ver sin más, vas a vivir la misma experiencia que él, vas a disfrutar del campo, de la naturaleza, de una caza auténtica, sin presión. Encima tú, el que tiene la presión es el que tira, tú vas a disfrutar como un enano. Y yo creo que es una cosa que hay mucha gente que no se plantea, ¿no? Y no solo ya cacerías en España, oye, se va un amigo tuyo a cazar a Pirineos, oye, pues voy contigo el fin de semana, un planazo. Pero también, igual tienes un amigo que se va a cazar a Gastán o a Kirizistán, la cacería se te va un poco de precio, pues dices, oye, pues me voy contigo, me pago el billete avión, los daily rates de cazador acompañante y te ayudo, lo acompaño y disfruto, disfrutamos como un enano y compartiendo además lo vas a disfrutar mucho más, ¿no? Y aparte también, Juan Martín, ¿qué viajes de montaña a precios asequibles recomendarías en extranjero, no? Pues en España yo creo que el Rebeco y el Benao es una opción muy buena y ya en el extranjero pues me iría yo más a algo tipo Rebecos o al Mid Asian IBEX, que es el IBEX probablemente más popular que lo puedes encontrar en Kirgizia o en Kazajastán, que tienes muy buenos precios y luego también estarían los tours. Sí que yo creo que los tours, igual el terreno, si es tu primera experiencia, es igual un poco más complicado, pero también es una opción muy buena y que como, de hecho el tour es un sitio que nadie quiere ir porque te maltratan, el terreno es complicado, es dura, vas a tener que trabajar mucho, pues la cacería son caras. Al final cuanto más cómoda es la cacería, más gente puede ir y en cambio a sitios miserables en los que te maltratan pues no quiere, a pasar frío y miserias no quiere ir nadie, ¿no? Luego en Instagram también Beltrán Cotoner me preguntaba, ¿no? Si solo pudieras hacer una cacería, ¿dónde irías? Pues yo personalmente los carneros, o sea el carnero en Canadá, en territorios del noroeste, la sensación de libertad que tuve durante 10 días, decir, coger la mochila, o sea, coger la tienda de campaña, meterte todo en tu mochila, mirarle al guía y preguntarle a dónde vamos y que el tío no tuviese ni idea de andar todos los días cogiendo la tienda de campaña y yendo pa'lante. Los días además en verano pues son larguísimos, ¿no? Porque al final hay gran diferencia entre ir a una cacería en verano, que los días son muy largos y hace calor que ir en invierno, que los días son más cortos, hay más nieve, los bichos están más bajos, entonces también hay ciertas diferencias, ¿no? Y depende un poco de nuestras facultades físicas y lo que nos guste. Yo, a mí las cacerías en verano me encantan, ¿no? Porque poder estar en mangas de camisa, pues eso, en medio de la nada. Con un silencio, ahí disfrutando de una comida a estar hecho mierda, congelado de frío, pues yo prefiero las de verano, aunque físicamente normalmente son más duras porque tienes que subir más alto, ¿no? Y eso, y esa cacería en Canadá, yo estoy como loco de volverla a repetir algún día y si no en Rusia, que también es un poco el mismo estilo, ¿no? También, hace Corzo, me preguntaba, ¿no? Para alguien que ha cazado solo rebecos, ¿es el tour un paso precipitado? Pues yo creo que el rebeco al final es una caza muy alpina y que alguien quiera dar el salto a la caza internacional e irse a un tour, pues a mí me parece que lo va a hacer sin problema. O sea, al final, físicamente, si cazas en Picos de Europa, vas a estar bien físicamente. Vas a también, en Picos de Europa, es una montaña con mucha roca, que también es complicada. Y yo creo que hacer vallán es imposible prepararse porque el terreno es muy complicado. O sea, que anímate. O sea, al final, tampoco vas a disfrutar y mientras sepas tus limitaciones y sepas cuándo decir que no, yo creo que no vas a tener ningún problema. Y dicho esto, yo creo que con esto os hacéis una idea un poco de los distintos tipos de cacerías, distintos tipos de factores, para que tengáis un poco estas consideraciones a la hora de elegir vuestra cacería de montaña, ¿no? Y ya el siguiente paso sería un poco hablar en otro episodio. Hablaremos ya de técnicas de caza, pues como el hecho de cómo recechar en sí, con rifle, con arco y luego temas de equipamiento. Pues desde qué rifles, qué ópticas, qué mochilas, qué ropa, comida, o sea, tiendas de campaña. Ahí hay un mundo que podríamos estar horas hablando, ¿no? Entonces yo creo que con esto, no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer de los que estáis aquí conectados. El urogallo, yo estuve cazándolo en Bulgaria, combinamos en esa cacería de Bulgaria el rebeco y el urogallo. El urogallo se caza súper pronto por la mañana, yo no he dormido menos en mi vida, o sea, era una cosa horrible, porque estás hablando que la época buena del urogallo es en abril, y claro, en abril el día es larguísimo, ¿no? Entonces cazábamos el rebeco hasta las 10 de la noche, por ejemplo, entre que bajabas al hotel y no sé qué, ya eran las 12, y al urogallo hay que levantarse a las 2 y media de la mañana. O sea, para llegar a los sitios, porque tienes que llegar de noche al cantadero, en oscuridad plena, y te vas acercando a donde suelen cantar, que los urogallos tienen unas zonas en la montaña específicas donde suelen cantar, que es el cantadero, y te acercas de noche a ellos, que ellos los suelen tener más o menos marcados con GPS donde están, y cuando empieza a romper el día, un poco antes de que rompa el día, empiezan a cantar y tienen un sonido que es... Y entonces cuando están cantando, te vas metiendo pasito a pasito hasta que la corte es la distancia, ¿no? Y hay un momento del canto del urogallo que se va acelerando y ahí cuando hacen ese más fuerte, cierran los ojos y es como el escondite inglés, ¿no? Das 3 o 4 pasos y te paras, y vuelve a empezar a cantar despacito. Y eso, medio de noche, solo con ruidos, el silencio del bosque, la experiencia es brutal, y es una cacería de montaña, porque la verdad es que es montaña, los uruguayos viven... Bueno, hay zonas que viven más bajo y otras más alto, ¿no? Pero es una cacería de montaña, es un pájaro y como que nadie... Muchas veces cuando hablas de caza de montaña no lo tienes en la cabeza, ¿no? Yo, de hecho, no lo cacé, nos metimos a distancia, tuvimos uno ahí que estaba ahí cantando, pero estaba encima de una rama del pino y no conseguimos verlo y después de 5 días, la verdad es que me quedé sin él y es una tarea pendiente, porque me parece un pájaro espectacular de bonito. Respecto a la situación de este año, yo este año tenía varias cacerías organizadas, afortunadamente la mayoría no había hecho un depósito de la cacería y vista la situación, pues realmente no estoy organizando nada, o sea, parece ser que igual no nos dejan volar hasta octubre, pero ya no es solo que te dejen volar, ¿no? Nos va a dar... Los países extranjeros nos van a dar el visado, no... Entonces, yo, mi situación personal, yo estoy... He decidido no organizar nada, porque además es como una ansiedad, ¿no? Tienes algo organizado en septiembre y es... No, pues oye, pues sobre la marcha y cuando se vayan aclarando las cosas creo que es un año que de oferta va a haber muchísima, porque desgraciadamente para todos los outfitters que les lanzo mi mayor apoyo y ánimo porque es un año muy complicado, bueno, es un año muy complicado para todos, pero para los outfitters lo están pasando muy mal y ojalá pudiésemos salir cuanto antes a organizar cacerías con ellos, pero yo voy a esperar y a última hora si veo que se abre algún país, se abre la posibilidad de viajar, pues aprovechar y contratar para vivir alguna aventura por ahí fuera. Luego, en Instagram también uno que Southern Hunters Spain me preguntaba ¿cuál es el tiro más largo que he hecho con el rifle? Y la verdad es que de los tiros largos no me siento orgulloso y yo creo que en alta montaña el más largo que hice fue en Kazajastán que fue a 400 metros y fue porque era el último día, tenía a mi padre lesionado en el campamento, al día siguiente nos íbamos sí o sí a pesar de que teníamos más días contratados en Kazajastán y se hacía de noche, ya sabía yo que era mi último día, los ibex se empezaban a alejar, le tiré a 400 metros, le fallé y con la suerte de que al fallarle vinieron corriendo hacia mí y le pude tirar a 100 metros, o sea que la verdad es que salió de lujo, pero yo creo que al final en la montaña los animales especialmente, más que en la montaña, especialmente los animales de montaña tienen mucha seguridad cuando tienen la altura ellos y están dominando y ven la situación y hay a partir de una distancia que yo creo que los animales no tienen miedo y no huyen, hay animales que a 300, 400 metros se están mirando desde el alto y dicen si es que es imposible que llegues allí, entonces yo creo que es importante darles una oportunidad, pero también creo que yo no juzgo a nadie y respeto al final es lo que decía, disfrutar cada uno de cómo entienda a ellos la caza, la caza es muy personal y si alguien disfruta un tiro más largo y tal yo encantado y no lo voy a juzgar y tampoco me creo mejor que él, al final cada uno tiene sus facultades, su disponibilidad de tiempo que al final todo lo de tirar largo o lejos es cuestión de tiempo, si tienes mucho tiempo pues al final puedes forzar y encontrar situaciones en las que tires más cerca y en la caza de montaña sobre todo cuando tienes un arco en la mano te das cuenta que como no te queda más remedio que acercarte no sabéis la cantidad de sitios que he llegado yo te miran con el arco y dicen eso es imposible y sí, es imposible pero cuando no te queda más remedio pues te las ingenias y al final acaban pasando y yo he tirado rebecos a 15 metros con el arco en terrenos abiertos que dices aquí es imposible pero la verdad es que da mucho juego entonces yo creo que me gusta que no se pierda la cacería del IBEX Midasian hay dos opciones Kazajastán y Kirguizistán y Kazajastán con el arco no es legal y igual lo hacen legal sí que creo que en Kirguizia es importante ir a un sitio bueno yo estuve y la verdad es que tuve alguna oportunidad muy lejos tampoco tenía la experiencia que tengo ahora pero yo creo que hoy en día si hubiese estado la verdad es que sí que hubiese igual tenía alguna opción pero sobre todo es un outfitter que esté dispuesto a cazar con el arco que hay muchas veces que te encuentras y es muy desagradable que te encuentras con el guía local y te mira que llevas un arco y te dice nada eso es perder el tiempo y te mete muchísima presión y llega un momento de decir oye tío que yo he venido aquí 10 días y si no lo mato no lo mato pero déjame disfrutar déjame intentarlo y déjame darlo todo y entonces por eso es muy peligroso que si llevamos el rifle el guía va a pensar que es una posibilidad que quieras usar el rifle y nos va a meter tanta presión por usar el rifle que al final vas a acabar usando el rifle y eso y que nada es imposible y que es todo cuestión de intentarlo y prepararse así que ánimo con ello y si conoces algún sitio bueno y tienes una buena experiencia ojalá que la compartas para poder ir que yo es una tarea que tengo pendiente la temporada de los tours empieza yo creo que en junio julio y va hasta septiembre octubre y depende un poco del outfitter yo de hecho fui a finales de mayo o algo así que no sé muy bien que yo fui a finales de mayo que es cuando había nieve todavía en las cumbres y estaba saliendo la hierba fresca entonces era una opción muy buena para cazarlos con arco en esa transición de los animales que se encamaban en la parte alta y bajaban a comer la hierba fresca entonces hay outfitter que te recomiendan ir en agosto cuando hay muy poca agua y hay outfitter que te recomiendan ir un poco más tarde del año porque hay más nieve y tal y están un poco más bajos entonces lo importante es dejarte asesorar y comentar específicamente porque depende mucho del sitio y con quien vayas cacerías de montaña de verano o invierno en verano tienes el buen tiempo pero los animales se mueven poquísimo al final se van a meter en grutas y ya veréis el vídeo de la semana que viene porque es que tenemos unas imágenes de los tours literalmente viviendo dentro de grietas y de cuevas en la montaña lo que hace durante el día que casi prácticamente igual no los veas como haga mucho calor entonces muy arriesgado requiere mayor fuerza física porque normalmente están más altos los animales pero disfrutas más del tiempo en cambio en invierno hay mucha nieve es más difícil andar porque hay nieve igual necesitas caballos o motos o algo y los animales van a estar más bajos entonces un poco dependiendo a ver qué yo creo que entre todos los destinos lo más salvaje que he cazado ha sido Canadá y por la simple razón que en Canadá tiene muchas limitaciones de construcción de meter caballos de vehículos motorizados etcétera entonces Canadá es lo más salvaje en cambio te vas a Asia y da igual donde vayas que haya un puesto con una cabra un tío con una moto entonces las montañas canadienches son las más salvajes pero las más abruptas están en Asia el caracorum es que es te quita te quita el hipo fácil viaje para ir con tu padre pues es que depende de la forma física que esté tu padre pero vamos que al final todas las cacerías es muy importante estar en forma física y estar bien pero todos los destinos y todos los outfitters te pueden organizar cacerías que las puedas hacer mi padre no está en muy buena forma física pero ya sigue cazando en montaña o sea que tampoco lo que sí que hay que tener claro es buscar un destino que se adapte a las facultades que tenemos y para eso lo importante es conocernos a nosotros mismos y si tuviese que recordar si un animal que me ha hecho especialmente ilusión y que también lanzaremos la película en un par de semanas sería el IBEX del Altair en Mongolia con Arco tuve que ir dos veces la primera vez fue justo cuando se murió mi jefe Jason el dueño de Kuyu que se suicidó el día antes de que cogiese el avión para ir a Mongolia entonces estuve ahí dos días sin dormir con mogollón de cosas en la cabeza la verdad es que estaba no estaba centrado y encima con los aviones y tal me pilló con las defensas bajas y tuve fiebre anginas tenía movimiento de fiebre el primer día salía a cazar empecé a tiritar y me tuve que quedar tres días en la yurta sin poder salir amargado con medicamentos que no me quitaban antibióticos no me quitaban la fiebre lo pasé bastante mal luego estuve cazando todo el resto de los siete días de caza lo intenté a cuchillo pero no tuve opción y como y como se me caducaba el permiso a finales de octubre y me quedaban dos semanas pues volví a España y volviendo a España le llamé a Vic y le dije Vic me vas a matar pero yo creo que la semana que viene o en semana y media me vuelvo a Mongolia que lo tengo que intentar voy a intentar otros diez días vuelvo y si sale bien y nada lo volví al cabo de semana y media la última semana de la temporada los últimos diez días y tuve la oportunidad de tirar un macho precioso viejo como de 12 o 13 años espectacular una entrada de cuatro horas con el arco fue aquello brutal y la experiencia o sea la ilusión que me hizo poner las manos en ese animal después de todo el esfuerzo y fue tan gratificante que la verdad es que lo tengo como una de mis cacerías como una de mis cacerías favoritas pues nada muchísimas gracias a todos por conectaros una vez más otro viernes aquí en el en el directo espero que haya sido de utilidad y en próximos episodios cubriremos ya cosas específicas como las técnicas de caza de montaña y sobre todo equipación que sé que muchos de vosotros estáis interesados en la semana que viene estará todo esto en vídeo en youtube en spotify y por favor comentarme a ver que en alguno de los vídeos en qué plataforma lo estáis escuchando para que tenga yo una mejor idea que es lo que os gusta vale gracias por el apoyo y esperemos que os guste el vídeo del domingo un abrazo chicos os queremos mucho gracias a todos por conectaros gracias por ver el vídeo del domingo y gracias por ver el vídeo del domingo gracias por ver el vídeo del domingo